Si hiciera una lista de mis errores De los menores hasta los peores Que expulsen a todas las heridas Los fracasos, desamores y las mentiras Ofreceré el aroma del alma Ofreceré el cedro y mis lágrimas Con la paciencia del mar esperaré Toda una vida Aunque sale la confianza Si volviera a comenzar Mantendría el tiempo de reparar Si hiciera un viaje a mis adentros Y sobreviviera a los lamentos Pediría fuerzas para decir cuánto lo siento Si volviera a comenzar Si volviera a comenzar Mantendría el tiempo de reparar El agua derramada está La sed que siento no saciar 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 El agua derramada está La sed que siento no saciar 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 La sed que siento no saciar